Sentir es el secreto es un libro escrito por Neville en 1944. Es de lectura rápida y corta pero precisa e intensa, retando al lector a poner en práctica estos principios. En el primer capítulo, llamado La ley y su funcionamiento, introduce el tema de la ley de la conciencia y se explora la relación entre lo consciente y lo subconsciente en el proceso creativo. Los dos aspectos de la misma conciencia se dividen las tareas en dos. A continuación analizaremos algunas frases clave y proporcionaremos un análisis más profundo. Dice Neville, el mundo y todo dentro de él es la conciencia del hombre condicionada y objetivada. Esto significa que el mundo y todo lo que lo conforma son manifestaciones de la conciencia humana, pero no solo manifiesta sino que es la conciencia del hombre. El mundo es la conciencia del hombre, no es algo separado de ello. Además remarca que es la conciencia donde debemos dirigirnos si queremos cambiar algo y descubrir el secreto de la creación. Más adelante dice textualmente, la conciencia es la única y sola realidad. Esto no se dice solo de manera figurativa sino en términos absolutos. Se enfatiza que la conciencia es la causa y la sustancia de todo lo que se experimenta en la vida. Neville establece una diferenciación comprensiva sobre lo que es lo consciente y lo subconsciente. Dice que lo consciente es personal y selectivo. Lo subconsciente es impersonal y no selectivo. Lo consciente es el efecto. El subconsciente la causa. El consciente genera ideas. El subconsciente la recibe. Ya se sabe que neurológicamente es así. Lo consciente se refiere a la mente consciente que tiene capacidad de elección y selectividad. En cambio, lo subconsciente es impersonal, no ejerce selección, sino que acepta y procesa toda la información que se le presenta como verdad. El subconsciente tiene la capacidad de recibir ideas y convertirlas en experiencias objetivas. La pregunta que se resuelve aquí es ¿cómo se controla el subconsciente? La respuesta de Neville es que ese control se logra a través del control de tus ideas y sentimientos. Es decir, tu consciente puede transformar tu subconsciente. No hay un fatídico determinante destino. A través de la conciencia se puede transformar el subconsciente que está imprimiendo nuestra experiencia y realidad en el mundo. Hay la libertad de elegir el sentimiento que abrigará el subconsciente. Porque es a través del sentir que las ideas son expresadas en el subconsciente y esto lo remarca Neville. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros no controlamos nuestros sentimientos? Aquí Neville vuelve a remarcar que se imprimirán estados indeseados. De aquí la importancia de controlar los sentimientos y eso se nos dice que no significa reprimir o suprimir. Son cosas muy distintas. Aquí se nos anima a disciplinarnos. El control de los sentimientos no implica esta represión de las emociones, sino más bien conocerlas, cuestionarlas y comprender cómo funciona la ley de la vida y de la conciencia. Esto al final nos despierta. Hay sentimientos que podemos justificarlos, hacernos las víctimas, pero al final repercute en volver a revivir lo que estás sintiendo porque vuelves a remarcar en tu subconsciente cómo tiene que ser la realidad. Está muy bien comprender y ser empático con las emociones y sentimientos, pero no para acomodarnos ahí, sino para dejarlos ir y enfocarnos de nuevo con más creatividad, con sentimientos más elevados. Se nos dice de forma clara y directa que nunca abriguemos sentimientos indeseados ni apoyemos ningún prejuicio de ninguna forma. Que nunca nos concentremos en las imperfecciones nuestras o de los demás, porque esto lo que hará generar más de lo mismo. Hay que enfocarse en lo positivo, en aquellos aspectos o potencialidades que amamos. Incluso, como se enseña en muchas tradiciones antiguas, honrar la divinidad en el otro y no resaltar aspectos negativos del ego y menos señalarlos, juzgarlos o criticarlos. Es importante ser consciente de nuestros sentires y elegir sabiamente, porque podemos cambiar la realidad o como dice el texto, cada sentimiento hace una impresión subconsciente que debe ser expresada, a menos que sea contrarrestada por un sentimiento más poderoso de una naturaleza opuesta. De esta manera, dejemos de sentir que nos hacen cosas los demás, dejemos de justificar nuestros enfados, porque esto solo hace que convertirlo en realidad en nuestro mundo. Neville deja claro la utilidad de las declaraciones o afirmaciones en presente, poniendo de ejemplo esta frase, Todo esto es importante entenderlo porque antes de la manifestación está la sensación. De esta manera hay que sentir el presente. Sentir es el secreto, como dice el título del libro. Hay una conexión irrompible, como dice Neville, una conexión irrompible entre tus sentimientos y tu mundo visible. Analicemos y profundicemos en algunas frases de Neville. Emociones reprimidas son la causa de toda enfermedad. Esta frase es intensa. De alguna manera hay que entender que las emociones reprimidas albergan miedo, enfoque no reconocido en algo malo, una creencia o juicio previo. A estas emociones reprimidas, Neville las llama disturbios emocionales. Es importante entender que no hay que reprimir las emociones porque entonces cómo vamos a transformarlas si las negamos es imposible y continuarán funcionando y plasmando desde el subconsciente la realidad. Asimismo eso es causa de enfermedad y de infortunios. Tengamos muy presente este punto, al igual que la siguiente frase que remarca lo mismo. No abrigues el sentimiento de arrepentimiento o fracaso porque la frustración o desapego de tu objetivo resulta en enfermedad. Así que fuera frustraciones, porque las cosas no salen como uno esperaría. Buda en su momento lo llamó apego a los resultados. Hay que soltar ese control y necesidad de que las cosas sean como nos gustaría o creemos que nos merecemos. Muchas veces se dan distintas y nos frustramos, sin entender que el mundo externo, el mundo de las circunstancias, es neutro. Solo manifiesta y refleja los estados de conciencia, esos sentires internalizados. Si analizamos esto viene a ser como el huevo y la gallina. ¿Quién fue primero? El huevo, pero el huevo lo pone la gallina. De la misma manera, caer en el bucle de estoy frustrado por lo que veo, genera ver más situaciones para continuar frustrándote aún más. Es una rueda de creación constante en negativo. Hay que pararla. Nos sirven los arrepentimientos. Hay que quitar la atención y aplicarla en aquello que se quiere plasmar. Enfocarlo en sentir aquello que deseas. Otra frase que destaco aquí es esta. El subconsciente nunca falla en expresar aquello que se le imprime. Esta frase indica muy bien la naturaleza infalible del plasmador de la realidad. Una vez que le enviamos una impresión a través de nuestros sentimientos, nuestro subconsciente comienza a trabajar para materializarlo en nuestra realidad. Y él no entiende si es verdad o mentira. Le da igual porque no razona. Su función no es el razonamiento, sino imprimir y materializar. Por este motivo es infalible, nunca falla en su cometido. Hay un patrón y eso rige lo demás. Cambias el patrón y cambia la manifestación. Lo que tú puedes sentir como verdadero, el subconsciente hace lo demás. Por eso es importante desarrollar la conciencia, la concentración. Lo demás ya el subconsciente se encarga. Neville, en este primer capítulo, hace una buena descripción de la funcionalidad de este subconsciente. Es muy interesante leerlo todo. Observemos varios puntos destacados. Primer punto. El subconsciente nunca modifica las creencias que el hombre acepta, las expresa hasta en su último detalle, ya sean beneficiosas o no. Esto significa que el subconsciente no cambia las creencias que hemos aceptado, sino que las refleja neutralmente y obedientemente nuestra realidad, ya sean beneficiosas o no. Eso no le importa. Ya hemos dicho anteriormente que no razona. Hay otra frase que dice más adelante que la uniría a esta. Dice así. El subconsciente es la matriz de la creación. Y continúa diciendo, recibe la idea en sí mismo a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea que recibe, pero siempre le da forma. Así que es importante tener presente que el subconsciente no cambia las ideas que le transmitimos, sino que las materializa según los sentimientos que las acompañan. Me gustaría matizar una cosa. ¿Te imaginas el subconsciente como si fuera un papá o mamá dentro diciéndote? Oye, esto no lo hagas, esto está mal, esto no sirve, te vas a equivocar. Pues hay que decir que esto no va a pasar, porque en tu subconsciente hay libertad plena. Nadie te va a decir nada. Es un terreno fértil para manifestar. Siéntete libre con tus sentimientos, siéntete empoderado con tus pensamientos y sentimientos y enfócate en tu sentimiento y enfócate en aquello que el subconsciente plasmará. Son sentimientos que vas a enfocar. Vas a sumergirte en ese sentimiento de plenitud y abundancia. Nadie va a decirte nada. Es un terreno sin juicios. Es un terreno neutro e inocente. El subconsciente no te va a decir nada. Oye, ¿por qué sientes esto? Esto no está bien. Esto no te lo permito. Querido amigo, para nada. El subconsciente es imparcial y su función la lleva a cabo y nunca falla. Así que siéntete libre y capaz. Cree en esto, en esta ley. En otra frase dice Neville sobre imprimir el subconsciente. Debes asumir el sentimiento que sería tuyo si ya hubieras realizado tu deseo. Este punto lo expresa en todos sus libros porque es la base de la manifestación. Sentir que ya se ha realizado. Has de sentir en presente, no en futuro. No se trata de un deseo puesto en el futuro. Es un deseo ya logrado, ya alcanzado. Esto es el verdadero sentir. Así funciona. Porque si deseas en modo futuro, tu sentir es frustración porque no está tu deseo alcanzado en el presente. Y solamente el subconsciente trabajará con aquello que le des en presente, es decir, con la frustración para plasmarla, para que continúes esperando algo que aún no ha llegado y continúa estando en el futuro. Este trabajo con el subconsciente no consiste en mandar o imponerle ideas, sino en sentir con amor, con paz y fe en el presente. Veamos el segundo punto que he destacado. Neville usa una frase que lo define muy bien. Dice así. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es la manera para la realización de tu deseo. Aquí se nos insta a negar la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos externos y adoptar internamente el sentimiento de que nuestro deseo ya se ha cumplido. Este cambio en nuestra percepción y en nuestros sentimientos es la clave para manifestar lo que deseamos en nuestras vidas. Pero aquí nos topamos con otra vez con el mismo dilema de antes. Negar no significa dejar de ser conscientes, dejar de querer ver, al igual que controlar las emociones no significa reprimirlas. La negación en psicología te lleva a estados de despersonalización. Aquí no se habla de esta negación, sino de negar la evidencia. De comprender que lo que ves es manifestación de ti mismo y si te crees el drama de lo que ves, estás alimentando otra vez la misma manifestación. Negar la evidencia es negar ese drama, es comprender que dices no te creo manifestación como una realidad real. Solo es una manifestación de lo que hay en mi conciencia. De esta manera niegas lo vidente, niegas la evidencia de los sentidos del ojo, del oído, etc. Y eliges adueñarte del sentimiento del deseo cumplido. Esta es la manera en que funciona la realización de tu deseo. Veamos el tercer punto destacado. Neville da mucha importancia a la maestría y control de los sentimientos y pensamientos y dice textualmente que es el mayor logro. Tener un dominio consciente te permite crear con inteligencia. Ahora bien, mientras se consigue este estado, que puede llevar tiempo de práctica, se nos recomienda utilizar el estado del sueño y de la oración. Así que en los próximos capítulos 2 y 3, se habla sobre esto. El capítulo 2 es llamado el sueño. Neville empieza enfatizando y dando valor al estado de sueño indicando que ocupa un tercio de nuestra vida en la Tierra. Imaginemos si tiene importancia que la vida o nosotros le hemos otorgado una tercia parte de nuestra vida. Neville dice, respecto al sueño, que es la puerta natural hacia el subconsciente. Es decir, nos podemos conectar mediante el sueño con nuestro subconsciente. Neville hace mención del pasaje bíblico citado en Job 33, donde también se revela la importancia del sueño y la visión nocturna. El pasaje dice así. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres al dormir en la cama, entonces él abre los oídos de los hombres y les da sus instrucciones. Dicho de otra manera, durante el sueño profundo, cuando nuestra mente consciente descansa en la cama, el subconsciente se activa y nos brinda sus enseñanzas. En el sueño y en estados similares a la oración, el consciente y el subconsciente se fusionan. Hay un diálogo. Neville lo describe como dos amantes que se fusionan. Pero hace una diferenciación interesante, juega con ese ejemplo de amantes. Y viene a decirnos que es interesante notar que a diferencia de las relaciones terrenales en las que a veces intentamos cambiar a nuestra pareja, el subconsciente no tiene el deseo de cambiar al consciente. Más bien lo ama tal como es y se encarga de manifestar fielmente en el mundo exterior lo que se le ha impreso en el sueño. Y ahora, para hacer el ejemplo más completo, dice que las condiciones y eventos de tu vida son como los hijos del consciente y subconsciente, es decir, el resultado de la fuerza de estos dos. Por otro lado, el texto enfatiza que lo que tengamos en nuestra conciencia antes de ir a dormir determina nuestra experiencia en los dos tercios conscientes de nuestra existencia. Es decir, es vital que antes de ir a dormir sintamos nuestro deseo colmado, el sentimiento del deseo cumplido, porque de esta manera, mientras dormimos en sueños, el subconsciente dará forma a eso para luego poder manifestarlo. Esto es la base de la enseñanza de Neville y nos dice que la única barrera para alcanzar nuestros objetivos es nuestra incapacidad de sentirnos como si ya hubiéramos logrado lo que deseamos y más adelante dice la esencia misma para que funcione todo esto. Dice así, nunca traes de lo profundo de ti mismo aquello que deseas, siempre traes aquello que eres y eres aquello que sientes que eres, así como aquello que sientes cierto de los demás. Es decir, es sagrado lo que sientes que eres y cómo sientes que son los demás. Este punto en el capítulo 1 también lo remarca Neville en otra frase diciendo así, tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. En esta frase vuelve a enfatizar con fuerza lo mismo, porque repite el mensaje una y otra vez, porque es la clave de todo, es la clave de que te adueñes de tu destino, es la clave de tu trascendencia. Veamos otros puntos destacados de este capítulo del sueño. 1. Antes de ir a dormir, mientras te estás relajando en la cama, tu atención debe estar focalizada en cómo sería si tu deseo ya lo tuvieras logrado, si tu deseo se cumpliera. Entonces es importante que este sentimiento monopolice la atención justa antes de dormirnos. 2. Una vez estamos durmiendo, no controlamos nada ni tenemos elecciones conscientes. Sin embargo, se destaca que si antes de dormir tenemos el sentimiento de logro y satisfacción, esto repercute directamente en el subconsciente. De esta manera, se nos anima a adentrarnos en este subconsciente con agradecimiento, con elogios, incluso con ánimo, con fuerza, no con desánimo. Es importante sentirte consciente antes de ir a dormir. Es importante no llevarte al subconsciente todas las reacciones que has tenido durante el día. Y esto es súper importante. Y Neville remarca un párrafo muy específico sobre esto al final de este capítulo 2, que viene a decirnos que mientras dormimos somos instruidos y esos sentimientos se expresarán en el futuro. Podemos creer que somos libres al despertar. Y esto lo quiero resaltar porque tenemos un concepto de libertad errado. Y Neville lo define muy bien aquí diciendo textualmente que te levantarás creyendo que eres un agente libre, sin darte cuenta de que cada acción y evento del día de mañana estarán predeterminados por tu concepto del yo cuando te dormiste. Tu única libertad es entonces tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo sentirte y reaccionar al drama del día. Pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya ha sido determinado. Es decir, a menos que definamos conscientemente nuestra actitud mental antes de dormir, nos sumergiremos inconscientemente en la actitud mental compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción deja una impresión en el subconsciente. Y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más poderoso, será la causa de nuestras acciones futuras. Las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas, pero no solo nuestras reacciones, sino los eventos futuros que se presentarán. 3. Dice Neville textualmente, tu mente subconsciente te ve exactamente cómo te sientes que eres. Es decir, nuestra mente subconsciente nos percibe exactamente cómo nos sentimos que somos. Si antes de dormir asumimos y mantenemos la conciencia de ser exitosos, entonces seremos exitosos. Por otro lado, se da importancia a la postura en la cama. La posición física al acostarnos también es importante. Debemos estar boca arriba con la cabeza alineada con el cuerpo. Debemos sentirnos como si ya estuviéramos en posesión de nuestro deseo y relajarnos tranquilamente hacia la inconsciencia. 4. El texto menciona que el subconsciente nunca duerme y el sueño es la puerta que permite a la mente consciente unirse creativamente con el subconsciente. Esto es clave. El subconsciente no duerme. Tú crees que te vas a dormir, pero continúas trabajando inconscientemente. El subconsciente no para, no duerme. Neville nos anima a trabajar conscientemente con este sentido. Antes de analizar el capítulo 3, hacer hincapié en que no hemos de cambiar a nadie. Cualquier problema, sin importar dónde se encuentre o a quién concierne, solo requiere que nos cambiemos a nosotros mismos. No hay necesidad de cambiar a nadie más. No tenemos nada que hacer más que convencernos de la realidad, de lo que deseamos ver manifestado. Ahora sí que ya podemos adentrarnos en el capítulo 3, llamado la oración. Y con Neville aprendemos que la oración tiene la misma función que el sueño. son entradas hacia el subconsciente. Cuando oramos, la mente entra en un estado similar al del sueño. Está tranquila y receptiva. Pero la clave de aquí es que en la oración no se trata de pedir, sino de sentir que ya hemos recibido lo que hemos pedido. Hay cuatro puntos que destaco en este corto capítulo. 1. Todo lo que deseas ya es tuyo. 2. Sé indiferente al fracaso, solo céntrate en sentir tu deseo ya cumplido. 3. La oración es un estado de la mente parecida al sueño mientras dormimos, donde nos alejamos del mundo objetivo y entramos en el subjetivo. 4. Cuando aceptamos el deseo no como una petición, sino como un hecho realizado, entonces el subconsciente encuentra la manera de realizarlo. Ahora observemos los puntos que he destacado del último capítulo, llamado espíritu-sentimiento. 1. El texto comienza con la frase, no por voluntad ni por poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor de las huestes. Esto nos enseña que el verdadero poder radica en el espíritu y no en el esfuerzo humano. Para manifestar el estado que deseamos, debemos entrar en el espíritu de ese estado, capturando el sentimiento asociado con él. 2. Dice Neville, de acuerdo a tu fe, sentimiento, se hará hacia ti. Atraemos aquello que somos y sentimos. No atraemos lo que deseamos, sino lo que somos. Al final la fe es un sentimiento focalizado. 3. Somos creados a imagen de Dios y tenemos la capacidad de crear la realidad. Nuestra mente es creadora de realidad. Sin embargo, podemos crear inconscientemente o adueñarnos de ello sintiendo que somos uno con nuestra esencia. 4. Podemos poner en práctica todo esto. Este libro es corto pero lleno de contenido valioso. Este ha sido un análisis desde mí. Si queréis compartir cualquier detalle o añadir cualquier punto a destacar, será bienvenido. Podéis dejarlo escrito en los comentarios. Un saludo, bendiciones y en breve continuamos analizando las obras fantásticas de Neville. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.